Música ¿Qué va a aprender? Usted aprenderá a nivel general a formular proyectos empresariales orientados a la creación o fortalecimiento de empresas y organizaciones enfocados al mejoramiento de la gestión empresarial. De forma específica, aprenderá a ejecutar los siguientes criterios de desempeño. Identificar una oportunidad o idea de negocio requerido para fortalecer y mejorar la gestión empresarial. Reconocer los conceptos de emprendimiento y empresarismo. Identificar el mercado de acuerdo con las categorías de producto-servicio, precio, plaza de distribución, promoción y publicidad. Reconocer la estructura del modelo de negocios. Articular las operaciones del proyecto en los documentos correspondientes de acuerdo con los procedimientos organizacionales, normas y legislación vigentes. Establecer los recursos técnicos operativos, humanos, tecnológicos y ambientales requeridos en la ejecución de las actividades de la empresa. Trabajar en equipo valorando las potencialidades de sus compañeros, respetando la diferencia y realizando alianzas estratégicas. ¿Cómo lo va a aprender? Aprenderá a ejecutar los criterios de desempeño a través del estudio de actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación específicas. La primera de ellas se denomina Identificando idea de negocio. Y la segunda, Identificando el mercado. En cada una de ellas deberá realizar tareas interactivas de aprendizaje TIA de carácter formativas y sumativas. Tenga presente que al inicio de esta unidad llevará a cabo la actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación denominada Confrontando mi Saber, que busca reconocer qué tanto sabe sobre lo que va a estudiar y en la que deberá realizar tareas interactivas de aprendizaje formativas. Al final de esta unidad, también realizará la actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación denominada Reconociendo lo Aprendido, en la que dará cuenta de todos sus aprendizajes adquiridos a través de tareas interactivas de aprendizaje formativas y sumativas. Bienvenidos y bienvenidas a la unidad didáctica denominada Oportunidad de Negocio. Un proyecto nace como la posible solución a un problema o necesidad humana. Algo pendiente de solución u oportunidad de negocio de acuerdo a la necesidad existente de terceros. El objeto de estudio de la unidad es cómo identificar nuevas oportunidades de negocio y, sobre todo, ir más allá y ponerse a trabajar para aprovecharlas. Pero, ¿cómo hacerlo? ¿Qué opciones hay? Y, sobre todo, preguntarse cómo puedo detectar ideas para nuevos negocios, lo que será el propósito fundamental de estudio de esta unidad. De igual manera, es necesario que se termine el alcance de estudio de los proyectos. Es un análisis previo a la decisión de invertir y nos provee información y estudios de viabilidad de la misma. Su viabilidad comercial, sensibilidad del mercado al bien o servicio, aceptabilidad, consumo y uso. Viabilidad técnica, posibilidades materiales, físicas y químicas para producir el bien o servicio. Viabilidad legal, restricciones que puedan impedir el funcionamiento del proyecto. Viabilidad gestión, capacidad administrativa mínima posible. Viabilidad de impacto ambiental, normas ambientales, calidad de vida, efectos económicos. Y su viabilidad financiera, rentabilidad. Junto con la determinación de variables de decisión en mercadeo, sobre las cuales la compañía tiene mayor control. Producto, servicio, precio, plaza, distribución, promoción y publicidad. En el estudio de este módulo, usted aprenderá el objetivo planteado a través de dos actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación. La primera de ellas es identificando una oportunidad o idea de negocio requerido para fortalecer y mejorar la gestión empresarial. La segunda, identificando el mercado de acuerdo con la categoría de producto, necesidad y expectativa de consumidores, clientes. Planteando los estados financieros de acuerdo con los procedimientos organizacionales y establecer los recursos técnicos, operativos, humanos y tecnológicos requeridos en la ejecución de las actividades de la empresa. Alcaldía de Medellín, cuenta con vos.